Aquí. Oye Paco, ¿tú ves Marcal? Hombre, en la olla se ve perfectamente y además yo he trabajado también con Pedro aquí, estos 12 años trabajando y bueno, bueno. O sea que este programa lo va a ver en la olla entera. Claro, claro, este programa lo va a ver en la olla entera y los proyectos que tenemos con Pedro, eso no lo sabes tú. ¡Ah! ¡Hombre, hombre! ¿A cuánto lo pongo? Pues ponlo así, hasta que eche humo, cuando echa humo, echame una mano. Espérate, vale, 7. No lo pongan mucho, aunque tengamos que esperar. Porque hay que esperar un poco, vamos a seguir poniendo... Efectivamente, esto aquí. Espera, voy a quitar la espuma de la de aquí. Sí, sí. Y entonces, perdón. Y la voy a poner aquí para cuando necesitemos sacar. Vamos a poner... Pero mójala más. No, es que lo primero, lo mejor es mojarla en huevo. ¿Comprendes? Bueno, en el huevo. Sí, lo mejor es mojarla en huevo. Por eso digo. Así. Así. Empapa bien, empapa bien ahí. Sí, sí. Espera. Y ahora, por hecho, con un ternado, a lo mejor... A ver, sí. A lo mejor... ¿Tengo aquí otro? Tengo aquí. Sí, venga, perfecto. Mira, y así le vas dando vueltas. Justamente. Y ahí... Y entonces, lo hacemos aquí. Y de aquí a aquí. Y aquí hacemos la misma operación. ¡Ay, qué cosa más rica, por Dios! Y aquí hacemos... ¿Cuántas veces te comes tú? No, no, una o dos. No puedo más, no puedo más, hija mía. Sí, sí, porque eso es bomba, ¿eh? Sí, exactamente. Eso es bomba. Bomba de recogería. Y esto lo vamos a poner... Lo podemos poner aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Y entonces, otra. Lo echamos en el huevo, rebozamos con el huevo, lo sacamos... Ahí. Lo mojamos aquí y empapamos de azúcar. Ahí, dale, dale. De azúcar. Bueno, esto... Loli lo hace mejor que yo, ¿sabes? Bueno, pero yo te veo, te veo... Y a lo mejor... Y tú también. Te veo... No, yo cocina... Bueno, bueno, bueno. A mí me gusta comer, pero... Sí, pero bueno, esto... Lo mismo a partir de ahora me aficionó. A lo mejor, a lo mejor, te hace exactamente. Oye, Paco, ¿y Enrique Ferrer para ti? Uy, 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 uy. Pues mi padrino. Enrique Ferrer decía de Paco. Mi padrino. Paco es un micrófono con una móvil, unidad móvil. Una unidad móvil. Me decía la... Con la talla 42, 42 de pie. Me ponía que yo era la unidad móvil número 42. O 41, que era el número del zapato que yo tenía. Y por eso... Porque iba andando a todos lados. Iba andando a todos lados. Pero Enrique Ferrer fue ya... Cuéntanos la historia, que quiero que la gente... No hemos quedado hablando de... de... de la autovía. Yo estaba en la asociación de vecinos, con otros compañeros, gente estupenda, que colaboró. ¿Qué hubiera sido sin ellos? Yo, ¿qué hubiera sido sin ellos? Y entonces oímos que iban a poner en marcha la autovía. No la habían construido todavía, sino que ya estaba en proyecto construir la autovía del Mediterráneo, desde... Pues yo no sé de dónde viene. Desde Alicante venía hasta Almería. Y entonces la gente se echó encima. ¿Y qué va a ser de la olla ahora, si por aquí no va a pasar nadie? Están los bares, están las tiendas, están los comercios... Y entonces, pues, nos movilizamos. Sí. Y un día yo escucho que había nacido... Esto fue en el 90. Sí. Fue en noviembre del 90. A lo mejor te estoy hablando de enero o febrero del 91, ¿no? Sí. Oigo que se pone en marcha Onda Regional de Murcia. La emisora pública de Murcia. Digo, pues, ahí vamos a darle difusión a eso. ¿Eh? Vamos a darle difusión. Yo voy a hablar con ellos y a ver si nos hacen una entrevista. Ajá. Y entonces fui. Espérate que voy a ver las siete, pero tú sí. Ay, sí, sí. Entonces te acercaste a ver a Enrique, ¿no? Sí. Era el jefe de programa de Onda Regional. Sí. Y entonces Enrique, un hombre muy simpático, muy amable, en fin, ha sido mi... Pues la persona que ha hecho que yo trabaje en el periodismo. Me dice, le llamo de hacer una entrevista. Dice, hombre, claro que sí. Y entonces me hace una entrevista sobre la autodía. El perjuicio que iba a tener para la olla. Y cuando habíamos terminado, yo le digo, uy, esto me encanta a mí. La radio me encanta. Bueno, yo había trabajado antes en la COPE y en la SER. Había estado yo en la COPE con 12, con 14 años. Hice un programa que se llamaba Para Vosotros Niños. ¿Anda? Sí. Empecé con los críos. Para Vosotros Niños. José López Fuentes, que fue alcalde de Lorca, era subdirector. Y lo... Pero en plan autodidacta. Sí, sí, sí. Con 14 años. Con 14 años. Pues yo la hacía, en fin, déjalo, déjalo, que no se caliente. Después lo calentamos mejor. Y entonces, después estuve haciendo uno de Lorca paso a paso. Sobre las pedanías, que siempre han sido mi gran debilidad. Bueno. Sí, bueno, porque han nacido en una de ellas. Ya está. Y sé lo que necesitan. Y entonces, ¿qué te digo? Y entonces le digo, me encantan las radios y estas cosas, es mi delirio. Dice, mañana empezamos. Mañana empezamos. ¿Así? Así de pronto. Ni oposición ni nada. Mañana empezamos. Y entonces dice, pero solamente dando el tiempo. Yo te voy a llamar para que nos des el tiempo que hacen Lorca. Y claro, pues yo todas las mañanas, pues yo trabajaba en una gasolinera. Por las mañanas. Esa es otra que tengo. Ha ido aquí en Vines. Porque era administrador de la gasolinera. Vamos a seguir con las ventas. Trabajaba, trabajaba de contabilidad. Sí. Adivitándola. Efectivamente. Administrativo. Espera, que te doy otro. Dame otro. Porque soy un poco Adán. Mira, ahora te doy una cuchara. Una cuchara. Pues ya está. Lo tocamos con una cuchara. Bien. Y entonces empezaste dando el tiempo y acabaste siendo cronista. Pues acabé siendo delegado de Onda Regional en Lorca. Tampoco me sorprende, eh, Paco. Sí. Yo, hombre, después vio, después vi, o sea, después lo aceptó también el director de la radio, Valentín Contreras, que vería que yo no lo haría tampoco tan mal, o sí, pero bueno, me dejaron. Y poco a poco, pues yo me fui introduciendo, introduciendo en este asunto. Ya hacía informativos, después hacía también programas. Y claro, hay que decir que luego yo trabajé de autónomo legalmente. Es decir, que no es que hicieron nada irregular, ni mucho menos. Trabajé de autónomo y luego ya me presenté a otra oposición y ya la saqué. Y ya me quedé en plantilla. Ah, muy bien. Todo legalmente. Todo legalmente. Pero empecé de esa forma. Era ser el hombre del tiempo. Era el hombre del tiempo. Y yo, pues nada, yo estaba en la gasolinera trabajando. ¿Y por las tardes estaba el tiempo? Sí, no, por las mañanas. Por las mañanas. Había que darlo bien temprano. Por eso. Claro, había que darlo bien temprano por las mañanas. O sea, tú has trabajado de casi todo. Sí, sí. De administrador, de contable, de maestro. Sí, 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 sí. Bueno, y terminaste siendo periodista. Y terminé, aunque no tenga la carrera, pero he ejercido 30 años. Podías haber sido alcalde de Pedanina también. Oye, pues si ya me llamaron los candidatos que había de alcalde. Algunos estuvieron en mi casa rogándome que me presentara de concejal. Pero a Loli no le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque esa vida de la política no le gustaba. ¿Comprendes? No le gustaba. Y yo, si a ella no le gustaba, pues yo tampoco. Claro, si ya no te veía, imagínate si te hace concejal. Si me hace concejal o demás. O pedáneo o tal. Entonces, lo dejé. Ya está. Lo dejé y bueno, no quise hacer. Yo creo que no hay que estar al frente de una cosa concreta para trabajar por tu pueblo. Exactamente. Se puede hacer de cualquier manera y ya está. Y tú lo sigues haciendo. Y yo lo sigo haciendo de esa forma. Oye, cronista oficial de La Olla. Sí. Y te dio el título Valcárcel y Paco Jodas. Ahí no es nada, ¿eh? Cronista oficial de La Olla fue en el 2007 cuando lo nombró a petición. No. No. Fue la petición de la asociación de vecinos. Sí. Porque hay cronistas correspondientes que son los que no nombra el ayuntamiento. Y hay en varias pedanías de Murcia. Hay bastantes. Los que no nombra el ayuntamiento y los que nombra el ayuntamiento son cronistas oficiales. Y en mi caso es el único cronista oficial de Lorca. De Murcia sí hay, pero de Lorca es el primero. Y a mí me gustaría que... Vamos, lo llevamos a freír ya. Sí, sí. Tú te imaginabas que ibas a llegar... A ver cómo está el humo... Vamos a probar, vamos a probar. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Las pongo todas? Sí, ponlas, ponlas. O pon dos solamente porque mejor sale probando una a una. Efectivamente. Y luego lo vamos a poner... Está fenomenal. Está chuchu, chuchu, chuchu. Claro, claro. En una fuente la ponemos en otra. Aquí. La ponemos aquí. Se le da la... Con un tenedor le podemos dar la... ¿Tenedor? La huerta, sí. Ahí queda... Pues lo que hacemos es lavarlo. La vamos a lavarlo ahí, justamente. Y entonces, ¿tú te imaginabas que ibas a llegar a hacer tantas cosas? No. No. Bueno, luego también trabajé despachando gasolina. Uy, despachando gasolina. Una noche me llega Paco Raval. Paco Raval, el actor. Y Asunción Balaguer. ¡Hala! A la gasolinera. Además, voy a decir una cosa. Estaba en una gasolinera rodeada de cuatro clubes de alterne. Y tenías trasiego ahí, ¿no? Sí, esto lo podemos sacar ya, ¿sabes? ¿Ya? Sí. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Esto lo podemos sacar y luego hay que rebozarla en coco. Vamos a meterme. Y una noche... Bueno, esta mes pasó... Espera, espera. Con la... Sí, mejor. Isabel Pantoja. La Pantoja. La Pantoja. La Pantoja. Pero entonces no era nadie. Era... En fin, empezaba. Madre mía, la Pantoja. La Pantoja empezaba. Y también María José Cantudo. Y... Ah, qué guapa, eh. Pero el Paco Raval. ¿Y qué pasó? Llegó a las tres de la mañana a la gasolinera con la Asunción Balaqué. Dice, oye... Claro, que iba para Águila. Águila, eh. No hay por aquí un bar. No hay que poner... ¿Y qué hora es? Llegó a las tres de la mañana. Madre mía. Y llega... Digo, sí. Bueno, ya nos presentamos. Me firmó un autógrafo. Espérate que me voy a cargar yo esto. Me firmó un autógrafo el hombre. ¿Te firmó un autógrafo? Lo tengo. A mi tocayo, Paco. Me puso. Claro. Y entonces... Sí. Estaba el bar. Y le... Bueno, iba con su señora. No, el hombre no iba con otra intención, ni mucho menos. Y ahí... Entonces... Pues... Lo podemos sacar con la espumadera o con esto también. Mejor, así. Pues sí que estaba concurrido a la gasolinera. Sí, sí, sí. Más que el Teatro Guerra. Ah. Cuando con Onda Regional hacía entrevistas a los artistas, ¿no? Uy, aquello era... Aquello era... A María Dolores Pravera... Ten en cuenta... Madre mía, qué gente ha pasado por allí. Esto, sí. Entonces... Vente para acá. Sí. Te voy a pagar yo aquí la... En la... En la... En el Teatro Guerra. Bueno, yo he pasado de todo. Porque, digamos, la... La primera... El primer estudio de Onda Regional estuvo en el Teatro Guerra. Claro. Y entonces, pues, imagínate la... Comunicación que yo tenía con todos ellos. Ginés, todos fenomenales, todos los chicos que hay allí. Y a mí me daba... Yo tenía... Bueno, anécdotas tengo un montón. Pues cuéntame una. Una, por ejemplo, es que a mí me daba miedo por la noche. ¿Qué te da? Sí. Tú te imaginas... A las 12 de la noche terminaban los plenos. Porque no eran como ahora por la mañana. Eran por la noche. Y a las 12 había que cerrar. Había que irse. Y entonces yo me tenía que ir al estudio. Redactar. Y mandarlo a Murcia para la mañana siguiente. Para... Pero lo mandabas desde el teatro. Desde el teatro. Claro. Y cuando yo salía, allí se movía todo. Porque tenía que salir por la puerta de atrás. La que da Príncipe Alfonso. La que da la Plaza de Colón. Sí. Pues no... ¿Pero qué es lo que te daba miedo? Pues hay que pasar por allí. Por si me salía alguien. Pero... Algún espíritu o alguna cosa. De hecho... De hecho... Algún espíritu. Pero ¿qué tienes en la cabeza, Paco? Tengo de todo. Tengo de todo. Yo esperaba. Digo, madre mía. Pues aquí me va a salir alguien. O alguien que se había quedado allí dentro. Sí, que te daba miedo. Y que me daba miedo. Y entonces luego Ginés Bayones, el director, hizo una obra de teatro. Y ahí me metió como el fantasma del teatro. ¿En serio? Sí. Pero que también ha hecho de actor. No. No. Él puso como que yo era el fantasma del teatro. Que el teatro tenía un fantasma. Ah, y el tú. Que era yo. Que era... Que era yo. El Ginés era... Era... Un hombre excepcional. Y me... Ay, Paco, de verdad. Me ha pasado. Me ha pasado de todo. Y otra anécdota. El repisco que me dio. ¿El repisco que me dio? Sí, 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 sí. Pero en el brazo que todavía me duele. Un escorta del rey. ¿Eh? No. Entero. Pero porque ibas a... Entero. Si hay tiempo te lo cuento. ¿Al emérito o al... No, era príncipe. Ah. Era Felipe. Felipe. Y era príncipe cuando los terremotos vinieron. Ah, sí. Vinieron a Lorca. Y estábamos en la iglesia de Santiago. Bueno, a ver, la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago tiene un atrio. La iglesia de fondo había colapsado. Ajá. Un desastre. Y entonces, ¿qué pasó? Porque llega el momento de hacer el canutazo. Claro, el canutazo de la vida. Metele el micro. Efectivamente. ¿Qué hacemos? Sí, ahora ya se puede pasar por coco. Sí, lo podemos... Lo podemos, mira. A ver, ¿qué hacemos? Ponerlo aquí también. Le damos otra vuelta con el azúcar y además le podemos echar ya el coco. Vaya bomba. Le podemos echar ya el coco. Ah, mira, ya que emplatamos. Y ya lo vamos a poner en su sitio, con el coco que queramos. O sea, para ti una de las coberturas más duras ha sido los terremotos, ¿no? Sí, los terremotos. Y termino con la... Y eso está ya para comérselo. Para comérselo. Para comérselo. Y no sabéis cómo huele. Y eso también. Que te cuento, María José. Que fue una cobertura muy dura. Sí, efectivamente. El terremoto de Lorca, yo lo viví y fue una cosa durísima, durísima. Yo lloraba, se me caían los lagrimones. Me pilló desde... De ver mi pueblo así. Desde el primer momento. Nadie se esperaba que fuera a pasar eso. Desde el primer momento. Y entonces ese día... Te pilló trabajando, claro. Sí, claro. Estaba en pleno... En el momento crítico, desde el momento cero. Fueron dos los temblores que hubo. Y en el primer temblor, ¿dónde estabas? El primer temblor estaba en La Hoya. A las 5 y 10. Pero en La Hoya no pasó nada. No. Allí no. Entonces me llamaron para que me incorporara. Me vine a la iglesia de San Diego. Estaba el cura. Había ocurrido ya el primero. Entonces estaba el cura y nos metimos hacia... Porque había hecho... Había dañado. Había hecho pequeños, pequeñísimos daños en el interior. Fuimos a verlo. Pero esa fue la que le se cayó en la cúpula. No. La de la cúpula es Santiago. Es Santiago. San Diego es otra. Y entonces nos salimos. El cura me dijo que habían estado allí los críos de comunión. Porque era mayo, claro. Preparándose para las comuniones. Y luego se salieron. Y a las 2 horas fue cuando... Fue el segundo terremoto. Que ya estaba yo en el ayuntamiento. Es decir, que si hubiera seguido allí, pues no hubiera caído parte del templo. O sea, que estoy vivo de milagro. De milagro también. Oye, esa que me dicen que... Me dicen compañeros tuyos. Dice, Paco. Dice, Paco había una rueda de prensa. Y llegaba ante él andando que nosotros en coche. Eso como la fiel. Yo no sé cómo corría yo tanto por aquel entonces, ¿sabes? Ni siquiera un andarín. Ya uno no puede. No te he contado lo del rey. Ah, cuéntame, cuéntame. Lo del rey. Llego y entonces... El canutazo fue a la una. A la hora justa de que había que hacer el informativo. Sí. De la radio. Sí. Y entonces, había un técnico conmigo que me acompañaba. Y lo preparó todo para que pudiéramos... Entrar en directo. Entrar en directo. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues que ya estaban todos los compañeros con los micrófonos puestos y demás. Y yo, tan pequeño que no soy muy alto. Que no podía... Si yo... Ante ellos no era... No era... No era nadie. Era pequeñero. No podía. ¿Y qué hice? Meterme por detrás del príncipe. ¡Uh! Y eso no se puede hacer. Ya. Y entonces uno de los escortas cogió el brazo y me... No podía hacer otra cosa. Me pegó un apretón que todavía me duele. ¿En serio? Pero salimos en directo por la radio. Yo no sé por dónde me metí. Tú lo conseguiste. Yo lo conseguí. Y aquello salió... Que era lo importante. Salió por la radio que era lo importante. Esa es la raza. Exactamente. Y entonces, de esas... Bueno, de esas muchas... Y lo bien que te lo pasas. Sí. Y luego... Pero hay otras cosas que yo me arrepiento. Eso vale oro. María José. Otra cosa que yo me arrepiento ahora. ¿De qué? Al cura angosto. Tú no lo conociste. No. Muchos de nuestros telespectadores lo conocen. Al cura angosto. Por la calle Selga. En la procesión del resucitado. Haciendo una entrevista. Eso no tiene precio. En plenas semanas. Con el pase. Y yo... Después yo digo. Señor. ¿Pero cómo he hecho yo eso? Pero bueno. Lo hice. Lo hice. Pero porque te sale solo. ¿Verdad? Ya está. Ya está. Porque sale solo. Porque sale solo. Porque sale solo. Efectivamente. Y entonces... Pues... Ya está. Anécdotas de esas. Hay muchas. Muchas. Pero el que te subía a los árboles. Para llegar al repetidor del castillo. Y de ahí llegar a la señal de Murcia. Explícaselo a la gente que no está viendo. Porque... Explícaselo. Porque eso tiene su mérito también. ¿Eh? Subirse un árbol. Para hacer una crónica. No es como ahora. Ahora los compañeros tienen prácticamente todas las ventajas. Todas las comodidades. Pero antes no existían esas comodidades. Pero antes no existían esas comodidades. La nueva tecnología. No, claro. No había. Las nuevas tecnologías no existían. Entonces teníamos que irnos. Cuando venía una unidad móvil. Pues teníamos que irnos a un sitio donde enfocáramos el repetidor. Que está en el castillo. Que estaba en el castillo. Antes estaba. Efectivamente. Estaba en el castillo. Y entonces que pudiéramos entrar. Y luego pues la voz no llegábamos. Entonces que había que hacer. Pues subirse a un árbol para poder hacer la crónica. Que como la radio no se ve y no es como la televisión. La televisión no puede hacer eso. Que hace un tío subiendo en un árbol. Oye, seguro que tendría más audiencia. Pues sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ahora no se hace. Entonces había que subirse para que pudiera retransmitir. Para que ellos te escucharan. Se escucha, se escucha. Sí, venga. Pues desde ahí no te muevas. Entonces desde ahí hacías tu crónica. Bueno, cuando trabajabas con nosotros hace tiempo. Sí. Dejabas las cintas. Donde te pillaras. En un kiosco. En una tienda. Y en la tele. Porque estaba dando clase. Yo que era maestro estaba. Dejabas ahí la cinta. Entonces pasaba bien en bicicleta. La cogía, se la llevaba. Y la tenía que montar. Claro. A esa voz había que ponerle una imagen. Claro. Yo estaba en la escuela. En Villa Espesa. Dando clases. Y había recreo. Que entonces pues me venía. Pues tengo que dejar el casete. Porque hay una rueda de prensa a la once. Venía, dejaba la rueda de prensa. Me iba. Llegaba al colegio. Gracias a mi director. Que me tuvieron que pasar. Ayudarme. Me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho Nicolás. Me ayudó mucho el director del colegio. Y entonces luego. Yo me había dejado previamente. Por las mañanas. Mis casetes. Tres o cuatro. Donde había ruedas de prensa. Y por la hora. Cuando terminaban las clases. Me iba. Escuchaba. Y entonces mandaba mis crónicas. Y así salía. Oye. Y tú eras el que preguntaba por las perras. En las ruedas de prensa. ¿De quién? Me han dicho. Que repartí las preguntas. Y te tocaba. Si me preguntabas por el dinero. Yo preguntaba. Espera que voy a lavar el plato. Me gustaba. Me gustaba. Saber lo que costaba. Hablaban de proyectos. Si. Y proyectos pues siempre son muy importantes. Todo lo que vas a hacer. Pero a quien ninguno lo quiere preguntar. Claro. Pero. Y cuánto vale eso. Yo preguntaba. Y cuánto vale eso. Hombre. Siempre. Mi amigo Antonio Soriano. Que fue compañero. Gran. Gran persona. Y en fin. Que nos ha dejado también. Si. También me achuchaba. Y me ayudaba. En esas tareas. Entre los dos. Pues hacíamos más. Más alegres. Las ruedas de prensa. Vamos. Tú eres oro puro. Bueno. Oro puro. No tanto. Pero. Hemos hecho lo que hemos podido. Oye. Pues ya hemos terminado. ¿No? Pues sí. Se puede. Bueno. Esto se puede seguir. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Se puede seguir eternamente. Haciendo. 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 Haciendo unos cuantos. Para que aquí también. El equipo. Que somos unos cuantos. Lo pruebe. Efectivamente. Oye. Es una prueba. ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿No? Hoy. Ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. La radio de antes. Que tenía su esencia. Que tenía ese alma. ¿No? Y ahora. Tenía esas cosas. Que ahora. Pues. Es diferente. Ahora. Con un teléfono. Lo haces todo. Desde tu casa. Ni hay que tener estudio. Ni hay que tener nada. Lo haces todo. Pero antes. Pues. Había unos aparatos. Los mar. Luego las cintas. Yo trabajé hasta con cintas. De esas grandes. Y ahí. Bueno. Eso. Eso. Eso era. Antiquísimo. Eso ya. Está en el recuerdo. Que eso estará en las exposiciones. Y estará. En todo. Para que luego lo vean. Las generaciones que vengan después. Bueno. Pues. Vamos a celebrar. Todos esos años de trabajo. De triunfo. Que sepas que te admiro muchísimo. Que ha sido. Un placer. Hablar contigo. Charlar contigo. Porque todo. Realmente son charlas. Y. Nada. Ya está. Que seguiremos en contacto. Que. Que tú. Aunque estés jubilado. Sigue. 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 Además. El orgullo. Todas estas cosas. Todas estas cosas. Yo recibí mucho más. Mucho más. De lo que me han dado. Porque. Tener. Poder tener la posibilidad. De ayudar. A través de un libro. Tener una calle. En la olla. Con tu nombre. Que cada año. Llegas 31 de mayo. Y dices. Mira. El día uno. Digo. Un año más. Que he podido verme. Porque las cosas. Hay que hacerlas. Cuando está uno vivo. Cuando se muere. Para quien quiera. Pues chinchineamos. Vamos a un chinchín. Esto. Tiene un color. Por ti. Por mí. Y por la gente. Y por la olla. Y por todo. Por la olla. Madre mía. Por la olla. Por la olla. Y por la olla. Exactamente. Hasta la semana que viene. Oye. Oye. Mmm. Madre mía. Que se muere. Un poco tostadica. Mmm. Se puede poner menos tiempo. Pero están para comérsela. ¿Están? Están para comérsela. Son las realmente galletas de la abuela. Oye. Oye mía. La loli. Me va a dar más recetas de la loli. Sí, sí. Esas son líneas. Oye. El Quédio. Locado. Clden.